Depende mucho de la persona y de quien los derive. Por ejemplo, una tratada prenatal es verdad que ahora hay matronas que envían a las mamás a hacer toda la parte de estimulación, puede ser derivadas por otras mamás que ya han hecho en musicoterapia o cantor natal, puede ser por psicólogos que se dedican a la tratada prenatal o perinatal, puede ser muchísimos profesionales o las propias familias que escuchan, por ejemplo, que me han dicho que si mi bebé escucha música, de mayor será un gran músico. Vienes siempre con, creo que eso nos pasa con otras disciplinas también, ¿no? Vienes con falsos mitos o falsas cosas y yo siempre pregunto una cosa, que es, mamá, ¿a ti te gusta Mozart? Pues a mí no. Entonces, ¿cuál es la música que a ti te gusta? A mí me gusta el jazz, a mí me gusta el reggae, a mí me gusta el funky, pues esa es la música que tienes que escuchar, si tú quieres escucharla. Por ejemplo, siempre te preguntan por los pinturones o ponerle cascos en la barriga del bebé, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llevas un proceso de investigación y haces toda una revisión bibliográfica acerca de cuáles son estudios fiables de cómo escucha, cómo es la escucha entreuterina, te das cuenta de que si tú pones unos cascos en la barriga, así como os comentaba, que el cuerpo amortigua más o menos entre 2,7 decibelios las voces femeninas que se escuchan desde el exterior, esa música también le llega muy amortiguada. Tú piensas que tiene que pasar por toda la piel, por la musculatura, por el líquido amniótico, por la bolsa, o sea, por todo, y después le llega. O sea, hay tantos sonidos dentro del propio cuerpo de la madre, más o menos está entre unos 80-85 decibelios, sonoros intrauterinos, pero piensas que está el ritmo cardíaco de la mamá, la respiración, los jugos gástricos, toda la protección digestiva, está la circulación, están los movimientos, está la voz hablada, hay muchísimos sonidos. La gente siempre se piensa que estás metido en una burbuja maravillosa durante nueve meses, que sí, pero también hay mucho, mucho sonido. Por eso entra en funcionamiento el oído, para poder discriminarse, no sería insoportable. ¿Cómo vienen, por ejemplo, otras mamás en atención temprana a musicoterapia? Muchas también porque han escuchado de los beneficios de la musicoterapia, sobre todo en discapacidades o síndromes. O, por ejemplo, porque van al centro de atención temprana, van a un centro de psicología, van a un centro de logopedia o a un centro integrado y otras mamás también se lo cuentan. Pues estoy llevando a mi hijo a una musicoterapia, pues a mí me ha venido muy bien por esto o mi experiencia ha sido esto o la otra. Y después los propios profesionales, el resto de los profesionales empiezan a darse cuenta de cómo el uso de la música como herramienta terapéutica puede y favorece, de hecho, diferentes áreas de trabajo.